Me dijo una brujá, sufrés porque quieres y la verdad asusta, a veces disgustá Y paz usted busca, paz usted busca Pero si paz eres, si paz estás, vendrá a ti porque ya eres tú Esa paz eres, esa paz estás y vendrá a ti porque ya eres tú La dicha infinita, los versos, el alba, son hajas que se agitan Fuerte la guitarra y suena bonito el canto de todos Porque cantamos juntitos, juntos de cualquier modo Aunque la vida se apague, un día de nuestros ojos Hoy el sol brilla más fuerte Hoy la luna nos alumbra, hoy la vida nos arroja Un montón de medicinas, somos agua y canciones Somos fuego y creaciones Esa paz eres, esa paz das y vendrá a ti Porque ya eres tú, esa paz eres, esa paz das y vendrá a ti Porque ya eres tú, la dicha infinita Los versos del alba, son hajas que se agitan Fuerte la guitarra y suena bonito el canto de todos Porque cantamos juntitos, juntos de cualquier modo Aunque la vida se apague, un día de nuestros ojos Hoy el sol brilla más fuerte Hoy la luna nos alumbra, hoy la vida nos arroja Un montón de reflexiones, somos agua y canciones Somos fuego y creaciones Somos fuego y creaciones Somos fuego y creaciones Esa paz eres, esa paz das y vendrá a ti Porque ya eres tú, esa paz das y vendrá a ti Porque ya eres tú Que ya eres tú, esa paz das y vendrá a ti Aho!